Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sé que les puse unos videos así de un viaje que hice, espero que les haya gustado muchísimo, la pasé muy bien. Y ahora este video es un poco más serio porque siempre me están pidiendo hablar de las universidades de Bolivia, cuáles son las mejores para estudiar o que quieren alguna opinión porque no están muy seguro de la universidad. Entonces yo estoy aquí para poder ayudarlos. Antes de comenzar este video, no olvides dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante y de seguirme en mi Instagram que siempre estoy subiendo cosas nuevas. Así que sin más preámbulo, comencemos con este video. Entonces mi gente, vamos a comenzar. Este video vamos a hablar de la universidad de Ucebol. Siempre me están preguntando de estas universidades. Quiero aclarar una cosita. Ahí he subido un video de la UDABOL y varias personas me han comentado y todo lo que me informe. Me he informado. Todas esas cosas que les he traído son personas que me han contado sus casos, sus experiencias. No es algo que yo he vivido. Por eso yo no quería profundizar en estos temas de universidades porque yo creo que sería la persona adecuada para hablar de este tema, sería la persona que ha estudiado ahí. Pero siempre hay sus pros y sus contras en todas las universidades. Así que por favor, antes de atacar a alguna persona o a alguien, sea amigo, sea otra persona, vean el video porque siempre les estoy aclarando. Entonces ahorita les voy a hablar sobre la Ucebol. He hablado con algunos amigos, les he dicho que cuéntenme cosas positivas y negativas de la universidad. Así que comencemos. La Ucebol es una universidad muy bonita. La Ucebol se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. La Ucebol está en el kilómetro 5, carretera al norte. Entonces es un poquito lejos. Si vives del centro hacia la universidad es un poquito lejos. Es una universidad grande, tiene un bonito anfiteatro. Tiene su hospital y funciona. Tienen a veces alumnos prácticas ahí. ¿Cómo es el Pensul? El Pensul es ahí la carrera semestral. Entonces todo, creo que lo que me dijeron es que llevan dos años como de anatomía. Porque ellos dividen anatomía que para mí me parece algo positivo. Porque aprendes mejor anatomía. Porque anatomía es muy amplio, como ustedes pueden saber. Entonces, pero son seis años de carrera. No quiere decir que porque lleves dos años de anatomía vas a pasarte otro año más. No, son seis años de carrera solamente que han dividido. Anatomía 1 y 2, anatomía de corte, que es para saber cómo son los cortes, etc. Y otras cosas que también son importantes saber en la medicina. Hay materias que son como de relleno, como decimos, y estas son las materias religiosas. Es una universidad cristiana. Entonces al ser cristiana, eso es un punto, me imagino, un punto negativo, no sé, para algunas personas. Porque sos obligado a ir a los cultos que hay, que creo que son los sábados o los domingos. Y tienes que ir porque eso vale nota. Y dicen que puedes perder alguna materia. Y tienes que pasar. Porque como llevas una materia cristiana, vas a tener examen de eso. Entonces tienes que ir sí o sí. Entonces, y son muchas materias. O sea, dentro de los cinco años de medicina, o sea, son seis años de medicina. Pero son cinco que te pasas en la universidad. Entonces esos cinco años siempre vas a llevar una materia religiosa como de relleno. Entonces son bastantes materias de religión, religiosa. Entonces no importa si tú vas y le dices, ah, yo soy católico, soy cristiano, soy mormón. Igual tienes que ir porque es obligatorio ir, ¿no? La universidad, como les decía, tiene su hospital. Hacen prácticas. Dicen que, o sea, lo que me dicen que no es muy bueno. Pero sí tiene su hospital. Funciona. Puedes hacer tus prácticas ahí. El anfiteatro es bueno. Es separado de todo el ambiente de lo que sería todo el campus de la universidad. Es una universidad grande. Tiene bastantes módulos. Entonces, biencísimo. Porque a veces hay personas que les gusta, ¿no? Observar todo el campus de la universidad. Entonces esta universidad es grande. Alrededor de la universidad hay bastantes lugares donde puedes ir a comer. Donde, ah, si quieres vivir cerca de la universidad hay bastantes departamentos para que tú alquiles, para que vivas cerca. Tienes supermercados cerca. Pasan todos los micros o omnibus, como les digan, en tu país. Entonces, es una universidad bonita. No es tan cara como la Unifrance o como la Udabol. Aunque tienen así más o menos el mismo precio. Pero, como les dije, en el otro se gasta un poquito más en medio de los papeleos, ¿no? Pero esta no es cara. Es una universidad accesible al bolsillo. Otra cosa que me dijeron ahora, ahí en esta universidad, en la UCEVOL, se da examen de grado. ¿Qué es el examen de grado? Cuando terminamos nosotros los seis años de medicina, en otras universidades comenzamos a dar entrada a todos nuestros documentos. Pero acá no. Acá, sí o sí, para que puedas dar entrada, necesitas pasar el examen de grado, que sería como hacer tu tesis al final de año para defender y te puedan dar tu título. Entonces, es lo mismo. Las únicas universidades que le he dicho que no se da ese examen es la Universidad Católica y la Gabriel René Moreno en Santa Cruz. En este sí tienes que dar ese examen. Entonces, ahí tienes que prepararte para dar el examen de grado. Lo que me han dicho es que ahora, desde este lunes, grabando este video ahora el jueves, este lunes que viene, van a comenzar a dar el examen de grado virtualmente. Ya, puedes darlo en cualquier parte de tu casa, o sea, en cualquier donde te encuentres, teniendo acceso a internet. En caso de que no tengas, esto es lo que me parece excelente que haya implementado esta universidad, que si no tienes internet o vives cerca de la universidad, puedes ir a darlo en la universidad, que van a disponer de computadoras y de internet para que tú puedas dar tu examen de grado. Esto sería para las personas que han terminado la carrera de medicina y van a defender su examen de grado, para no seguir perdiendo tiempo, porque después de que han dado su examen de grado, ellos ya tienen, y lo pasan el examen, tienen que comenzar todos los papeleos para poder recibir su título a nivel licenciatura de médico, a nivel profesional y a nivel nacional de Bolivia. Entonces, ese sería el paso. ¿Qué otra cosa es importante? Los docentes, no se preocupen por los docentes, porque los docentes, tanto como están en la UCEVOL, como están en la Católica, como están en la Gabriel, como están en la UDAVOL, son los mismos docentes. Compartimos los mismos docentes. La enseñanza va a ser la misma. Puede variar un poco el contenido, o sea, pero no va a variar de más. Todos vamos a saber lo mismo, entonces eso no se puede, no se tienen por qué preocupar. Los docentes los compartimos. Lo único que siempre, como lo que me han dicho, es que se llevan muchísimas materias religiosas. Hay personas que no sé cómo lo llevarán eso, entonces sí se lleva bastante. Entonces, una carga horaria más que tienes que tener y cumplir que los sábados y los domingos tienes que ir a tener este encuentro en la iglesia que ellos tienen. Otra cosa buena, todos los trámites y en el proceso de poner orden en tus papeles no son tan demorados, entonces ellos tienen todo bien organizado, ¿no? Y eso es muy bueno porque uno como estudiante y como para querer seguir a hacerse una especialidad, entonces necesitamos agilidad en nuestros papeles, ¿no? Las personas que a veces quisieran, por ejemplo yo, hay personas que estudian en la Udabol o estudian en la Católica o estudian en la Gabriel y quieren mudarse a la Ucebol, se puede hacer el traspaso. Lo que tienes que hacer es llevar todo tu pensum para que ellos vean qué materias te pueden convalidar. No siempre se convalidan todas las materias, como yo les dije. Por ejemplo, la Universidad Católica tiene algunas materias religiosas, entonces ellos te convalidan algunas, pero seguirías llevando porque la Ucebol tiene muchas más materias religiosas, entonces te convalidan. Te convalidan anatomía 1 y 2, pero de corte no porque es como otra materia, entonces tienes que hacerla. Entonces casi no todas las materias te van a convalidar, quizás tengas que hacer verano. Eso es lo bueno de la Ucebol, comento, que hay clases de verano que son para las personas que quizás pueden haber perdido alguna materia o le falta algo o quiere como que un poquito adelantar o como personas que se han mudado de universidad y quieren igualar a sus otros compañeros a estar al mismo, entonces hay las materias de verano, ¿no? No hay las materias como anatomía o fisiología porque son materias importantes y son de alto contenido, entonces esas no son materias de verano, a no ser que sea inglés, inglés 1, inglés 2, alguna que otra religiosa, que sean esas materias así como que de relleno. Entonces eso puedes adelantar esas materias, ¿no? Para así tú poder meter en el otro semestre las otras materias, entonces eso es lo bueno que tiene materias de verano que puedes hacer para poder adelantar algunas que otras materias que te interesarían, ¿no? Es una universidad no es cara, como les digo, el valor es casi parecido al de la Udabol, creo yo que hasta ahora está acreditada al Mercosur. Entonces, mi gente, espero que les haya gustado de verdad este video, lo hice con mucho cariño porque hay muchas personas que me preguntan. Ahora, las personas que quieren, como les digo, revalidar su diploma en Brasil o aprender un poco más y prepararse para el revalida o para su especialidad en la carrera de medicina, les voy a dejar acá abajo en la descripción un link que los va a llevar directo a un Instagram que se llama Grado Sin Miedo. Es un buen amigo que ha creado este Instagram donde hace bastantes preguntas de medicina, preguntas que te pueden hacer en revalida, preguntas que a veces has tenido duda, te va a servir de mucho. Y aparte, hay una aplicación que él ha creado con más de 2.000 preguntas y con respuestas, obvio, que te va a ayudar muchísimo para que estudies, para que te alientes y es buenísimo. Te lo voy a dejar acá en la descripción. Así que espero que te haya gustado muchísimo este video. No olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada, de compartir este video con todos y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.